Y si estás perseguido, cómprate un perro Te escapa de mis brazos, así como si nada Y tú dime y dice mi alma, así como si nada Y tú te metes en mi corazón, así como si nada Y tú dime y dice mi alma, así como si nada Y piensa en lo que piensan, digan lo que digan Yo viviré contigo, toda esta perra vida Y piensa en lo que piensan, digan lo que digan Yo viviré contigo, toda esta perra vida Y de repente tú dime y dice mi alma, así como si nada Y tú dime y dice mi corazón Y tú dime y dice mi corazón Escapa de mis brazos, ahora se siente más frío Todos tus besos y tus abrazos Será que el busca te reemplazo Ante cupido con flechas, ahora solo siento rechazo Y yo buscándote y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa y volverte a ver Sigo buscándote y voy equipándome Loco por resolver lo que pasa y volverte a ver Llego el lunes, llego el martes Y yo me vuelvo loco por ir a buscarte A veces de mi mente quisiera borrarte Pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte Llego el lunes, llego el martes Y yo me vuelvo loco por ir a buscarte A veces de mi mente quisiera borrarte Pero escucho estos temas y vuelvo a recordarte Para los giles rapazos Para la rocha ya no hay nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y te metiste en mi corazón Así como si nada Y te metiste en mi alma Así como si nada Y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo curo el mal de amor fumando En la esquina y piensen lo que piensen Digan lo que digan Yo viviré contigo toda esta perra vida Y te metiste en mi alma Así como si nada Y te metiste en mi corazón 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 Pa la rocha ya no hay nada Y pa los giles rafagazos Ella venía caminando Y saltó el cordón con la moto Quería ver tus ojos en persona Ya no en fotos Y ver si era real Y al final era de verdad Viste que yo no me equivoco La película más verídica de amor Está escrita por nosotros Es que esto lindo, único Y no lo tienen los otros Ni guau, ni miau, ni tampoco, tampoco No sé si se nota Pero yo sí que lo noto Casi enfermo sin cura Al borde de la locura Con el cerebro en corto Con el corazón roto Me dejaron y vos llegaste Me abrazaste, besaste Y levantaste mi rostro Y de repente tú Te metiste en mi alma Así como si no hay tú Y de repente tú Te metiste en mi corazón Y tú te metiste en mi corazón Los clásicos nunca mueren Así como si no hay tú Cristian Cris Y tú te metiste en mi corazón Y tú te metiste en mi corazón